Bien, en este tercer ejemplo lo que vamos a hacer es comparar números, estamos haciendo como veis aquí una lectura del pin analógico a cero que corresponde al potenciómetro y lo que estamos mirando es comparar que si este número es menor que 1023 o está entre 1024 y 2047, 2048 y 3071 o en cualquier caso sería, entremos en este caso, entonces en función del valor que estamos leyendo lo que hacemos es activamos los leds que están conectados a los pines de doce y de trece. Bien, vamos a pasar a la cámara cenital, vale, yo he subido el código a la placa, vale, y ahora mismo el potenciómetro está en una posición bastante baja con lo que los dos leds están apagados y por tanto estará leyendo un valor menor que 1023, pero si yo aumento un poco este valor, ahí lo tenéis, ahora mismo estamos entre 1023 y 2047, si sigo aumentando un poco este valor, ahí está, vale, ahora estaríamos entre 2048 y 3071, y ya para finalizar si sigo desplazando el eje del potenciómetro tendríamos los dos leds activados. Muchas gracias.